La cumbia romántica Y a ti, que no puedo tratar de engañarme Y a ti, quisiera encontrar Una forma para decirte que ya no te amo Debemos terminar Y quedar como buenos amigos pero sin llorar Tú por mí, ya no debes llorar Tú por mí, no mi amor Que las penas te harán feliz Por favor, no derrames más llanto Tu dolor A mí me hiere tanto Esto es la cumbia romántica Baila y sabroso Baila y goza Yo no puedo continuar así Yo no supo tratar de engañarme Y a ti Yo quisiera encontrar Una forma para decirte que ya no te amo Debemos terminar Y quedar como buenos amigos pero sin llorar Tú por mí, ya no debes llorar Tú por mí, no mi amor Que las penas te harán feliz Mi culpador No derrames más llanto Tu dolor A mí me hiere tanto Y el saludo se va Para toda la banda sonidiana Baila 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 Escucha Escucha Técnicos de la cumbia